Hola mi nombre es Pancho Moscoso y les voy a enseñar a hacer Vaxi Big Spin Para hacer Vaxi Big Spin tienes que solo hacer yo y Vaxi 180 Vamos a hacer Vaxi Big Spin Todo esto lo cuesta hacia atrás Le gusta mucho Yo lo tengo que ver, lo puedo hacer en grabar en Europa, se combinarlo con trucos en tubo o lo que sea, usa tu imaginación. You're gonna miss somebody when I'm gone, I don't ya see the rising sun, I don't ya see the rising sun.